Vamos a hablar hoy de mis restaurantes favoritos de delivery y por qué. Todos estos restaurantes los pueden encontrar en pedidos ya, en Uber Eats, en Hugo. Si no lo encuentran uno, lo buscan en otro. Vamos a comenzar con mi número uno, que es SVG. SVG tiene bakery y dos restaurantes en delivery. Yo en SVG ordeno dos cosas. Tres, los rock shrimp, que yo los ordeno. Los dejo que se pongan frío en mi casa. Después cogen un sartencito sin la rúcula, porque vienen en una cama de rúcula. Entonces tú lo pones en un sartén sin aceite, sin mantequilla, sin nada. Y los calientas y los vas calentando y los pones aún más crunchy de como ellos lo sirven en el restaurante. Les explico. Como es un camarón empanizado, cuando te llega a la casa, te llega blandito, húmedo. No te llega como te llegaría allá en el restaurante, en el plato, ¿no? A darle el favor y hacerle el favor al plato. Yo soy chef, por eso lo digo. Entonces uno lo calienta y lo calienta, lo calienta y lo pone bien crunchy. Entonces lo pone en un plato y le mezcla la salsa y queda igualito como si tú lo estuvieras comiendo en el restaurante. Lo otro que me encanta ordenar de allá es la focaccia de queso de cabra. Que yo hago lo mismo, la dejo que se quede ahí cuando me da hambre. La pongo en el hornito y le doy un golpe de calor para que entonces el queso de por adentro se derrita. El carpaccio de hongos, que es muy bueno, se lo ordeno a Mariana Mía, que es vegetariana. El segundo restaurante es Man Open Cook. A Man Open Cook yo los conocí en Octofest del 19. Ellos estaban ahí y me habían hablado de Man Open Cook y Man Open Cook, que la pareja de Man Open Cook y nunca había tenido el chance de probar el hamburger de Man Open Cook. Y en Octofest, que Fresh Fresh participó, yo pude probar el hamburger de Man Open Cook. Obviamente eso fue un octubre, entró pandemia y ellos entraron en delivery y nos salvaron la vida a nosotros, lo que nos gusta comer. Y ahí yo ordeno siempre el Bacon Blast o el chinoamericano, que es el Bacon Blast, pero viene con un repollo medio asiático. Uno se lo pone arriba a ese hamburger y es otro nivel. Y también pueden ordenarlo en dos diferentes tamaños, que eso es lo que a mí me gusta. Yo soy bariátrica, un hamburger de 4 onzas es muchísimo más agradable que uno de 10 onzas o de 12 onzas o de 8 onzas. Tienen hamburgues normales, la carne de ellos es muy jugosa, es la otra cosa que me gusta. Al igual que, bueno, vamos a seguir. Entonces, nosotros somos The Crime. The Crime se conocen por los hamburgues, pero yo no ordeno hamburgues en The Crime. Yo ordeno exclusivamente los bao, el bao de pollo y el bao de pork belly. Yo no ordeno hamburgues en The Crime, y no porque no me gustan, sino porque simplemente lo que a mí me gusta de The Crime es los bao. Son el sandwichito ese con el pancito bien esponjoso y adentro de ellos le ponen el pork belly con un repollo asiático y uno como que crispy algo, como unos crispy alguitos que ellos le ponen, que eso también le da el toque crujiente que es muy importante. Y solamente lo venden en The Crime de Naco, no lo venden en The Crime de Bellavista. Que si usted quiere probar el bao, tiene que ordenarlo de The Crime en Naco. Vuelvo y repito, están en todas las plataformas de delivery. Si no lo encuentran uno, búsquelo en el otro que lo van a encontrar. Hummus RD. Señores, en Hummus RD, no voy a hablar de los shawarma porque son excelentes, pero lo que realmente ellos se la comen es con el kipe, el kipe frito. Ese kipe frito con esa salsa de ajo es otro nivel. Entre la salsa de ajo y los kipe, yo no sé cuál de las cosas es mejor. Y también en The Que Son, venden un kipe frito muy, muy bueno. Quiero también ponerle su plato aparte a De Que Son, está en la Roberto Pastorizzi, también ahora mismo está llegando a Piedra Blanca en la autopista del Cibao. Los kipes de ellos también son excelentes. Hagandás, obviamente, no tengo que decir por qué, el mejor helado del mundo, Hagandás. Tiene delivery y es fantástico poder llamar y recibir tu helado, no puedo decir más. Y debajo de Hagandás, McFlurry. Porque qué más bueno que un McFlurry, señores. Oiganme, un McFlurry de Oreo, uff, excelente. Ordenamos mucho McFlurry en mi casa. Y Nuevo Gascua, señores. Nuevo Gascua que queda en la Bolívar, esquina Doctor Delgado. Nuevo Gascua, el mejor pollito frito de la bolita de este mundo. Y en lo main, tengo que decir, no es malo tampoco. Pero el pollito frito con la papa frita, yo tengo unos clientes ahí que dicen que eso es lo máximo y yo lo he probado y efectivamente hay que ponerle su plato aparte también. Gamalsan, si está en las plataformas, no creo que en todas, pero ellos también tienen su propia aplicación donde tú puedes ordenar. En Gamalsan realmente yo he probado creo que el menú entero. Y creo que también están en una plataforma. ¿En cuál de ellas? No sé. La tienen que buscar. Gamalsan, puedo decir que el 90% del menú me encanta. Me gustan los pollitos fritos que tienen, son espectaculares. El sashimi de salmón y tuna es de muy buena calidad. Todos los arroces fritos, excelente. Los egg rolls, los dumplings, el crispy beef, todo. Todo lo de Gamalsan es bueno y los recomiendo. Pizzarelli, señores. Pero pizzarelli para mí, imagínense pizzarelli. Con la edad que yo tengo, pizzarelli es parte de mi sangre. Me gusta llamar a pizzarelli más bien que ordenar por delivery y por la aplicación que ellos ahora han lanzado, que es espectacular y los felicito. Yo prefiero llamar porque yo prefiero hacer una pizza muy personalizada. La mía no se puede hacer ni por el delivery ni por la aplicación. Yo llamo, hablo con mi servicio al cliente y me hago mi pizza que es doble ricota, tocineta, cebolla, ajo y perejil. Sí, así me imito. Doble ricota, tocineta, cebolla, ajo y perejil. Y a la gente le gusta. Cuando yo digo los ingredientes, se quedan mirándome y después que la prueban, dice, wow, en pizzarelli yo hago el mismo truco que hago siempre. Yo la dejo que se me enfríe. Don Pepino Bonarelli me dio el truco. Primero compren la mediana, la dejan enfriar y cogen un sartén y ponen sus dos o tres pedazos que vayan a querer comerse y la tuestan por abajo. Eso queda como una galletica crunchy. No es la pizza italiana original. La pizza italiana no es crunchy. Eso es para las personas que les gustan la pizza crunchy. La pizza de Il Caminetto es pizza original, italiana, buena, excelente ingrediente. Delivery sí, pero si pueden ir al establecimiento a comerse, la mejoran aún. Pero sí tienen delivery, ya están en las plataformas. Benefruta, un negocio que queda por aquí. Hay en varias partes, en la zona colonial, aquí en Gascue. Un sitio donde hacen muy buenas batidas, pero también hacen muy buenos sándwiches. Bastante frescos. Y obviamente, payan de la 30 de marzo, vuelvo y repito, barra payan de la 30 de marzo, altamente recomendado, a irse a sentar ahí y a pedir sus sándwiches. Y también están en las plataformas y pueden llamar y ordenar también servicio al cliente. Y obviamente, hay antojos como Krispy Kreme, como Cookies for You, aunque McFerry está en la lista, pero yo, por ejemplo, los otros días ordené un bizcocho de helado de helados Bon. Vamos a tratar de apoyar a nuestros amigos que están en venta de comida y en delivery. Y nada, señores, aquí los dejo con ese listado que se los voy a volver a repetir. SBG, Man Up and Cook, The Crime, The Naco, Hummus RD, Haag and Das, McFlurry, Nuevo Gascue, Gamal San, Pizzarelli, Il Caminetto, Benefruta, payan 30 de marzo y los antojitos, como ya dije, como Krispy Kreme y una tarta helada de helados Bon, etc. Espero que lo hayan disfrutado este pequeño y breve podcast. Nos vemos pronto y cuídense. Un cuarito no tan sano. ¡Gracias!